Un ambiente caluroso y lluvias dispersas provocadas por la onda tropical número 19 que se desplaza sobre el territorio nicaragüense para este jueves 3 de agosto, informa en su pronóstico del clima el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred. En el Pacífico se esperan temperaturas de 26 a 34 grados Celsius. Estará soleado mayormente por la mañana, excepto en la zona sur, acompañado de lluvias débiles ocasionales. Por la tarde nublado, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias fuertes ocasionales de 24 a 33 grados. En la zona norte y central, nublado con lluvias ligeras por la mañana, mientras que por la tarde lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, ocasionalmente fuertes, de igual manera de 28 a 30 grados en las regiones autónomas de la Costa Caribe, parcialmente nublado con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, incluyendo la franja costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.